Y ahora nos acompaña la doctora Sally Priester, ese nuevo nombre que ha surgido y que está ya certificada, al menos dentro del PNP, para ser precandidata a la gobernación. Saludos y buenos días. Buenos días y buenos días a todos los radioescuchas. Felicidades este nuevo año. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Bueno, háblenos un poquito de quién es usted, de dónde viene y qué hace. Sabemos que es doctora. Sí. Aparte de ser médico y tener un fellowship de investigación y haber hecho investigaciones a nivel de Estados Unidos y ahora a nivel global, pues sencillamente la doctora Sally Priester ha estado en todas las partes del mundo. Hemos estado en 23 países. El último incursional fue Bahamas y recientemente con la situación después de María, estuvimos en los 78 municipios. Aparte de eso, no me gusta mencionarlo, pero hay que traerlo para que la gente sepa que hay una trayectoria, que esto no surge de ayer para hoy. Claro. Recientemente, pues gracias al reconocimiento por parte de la que fue la presidencia de la Cámara del Senado con el premio Sol y Solina Ferrer en el 2018, por excelencia del servicio al prójimo. Es uno de los premios que se otorgan. La doble medalla presidencial también por servicio en trayectoria, pues también servicio al prójimo. Mujer del Año junto a María Celeste Araraz por la Cámara de Comercio y New Woman. Aparte de eso, pues reconocimiento en la trayectoria laboral, entre otros, ¿verdad? ¿Y qué le hizo querer aspirar a la gobernación? En un contexto como el actual, donde es difícil gobernar porque hay una junta de control fiscal, en una coyuntura en la que no hay dinero suficiente para todos los compromisos del gobierno, en una coyuntura en la que en verano hubo una revolución social que pidió cambio. ¿Por qué usted quiere ser gobernadora? Pues mira, la pregunta va consono con la situación de las causas de Puerto Rico. Esto no es por ser o tratar de abordar algún escaño político. Nosotros lo que queremos es trabajar conjuntamente y el pueblo tiene o la necesidad de entrar a una vacante dentro de lo que es la democracia, que gracias a la democracia que aún estamos aquí ejerciéndola, debemos tener todas las oportunidades de ser parte de las participaciones donde hay inclusión social, las causas. ¿Qué cosas a usted le gustaría impulsar en esa agenda de cambio? Definitivamente tiene que haber una inclusión social de las comunidades. Hay muchos líderes comunitarios que quieren muchísimo a sus pueblos y a su propia gente. Y yo creo que todos tenemos que centrarnos ya en una mesa y participar y hacer una inclusión por un movimiento ya de isla a nivel de proyectos grandes. Me importa muchísimo trabajar. Soy médico y no quiero decir que es la salud lo más importante porque sin salud no puedes trabajar y generar economías, ¿verdad? Si no tienes la educación, pues tú no puedes generar como quieras buenos emprendedores. Entonces, aparte de todo eso, ¿qué vamos a hacer con la seguridad? Y esta semana, que ha sido una semana bien caliente en la isla, y esto es consono con las cosas que están pasando, una doble masacre en Ponce, la chica, la joven que está ahora en el centro médico, una bala perdida. O sea, todo este sitio que se está convirtiendo en Puerto Rico, ya parecemos un narcoestado. O sea, ¿qué vamos a estar persiguiendo? Entonces, la seguridad, la economía, la salud, la educación, son pilares de un país. Y nosotros tenemos que movernos a que todo el mundo colabore y todo el mundo sea parte de la agenda de este proyecto. En el caso de la seguridad, sin duda, es uno de los temas pendientes. Muy importante. Y casi toda la violencia de esta que hemos visto está vinculada, directa o indirectamente, al narcotráfico, ¿verdad? De manera directa, porque mataron a alguien que está involucrado en el narcotráfico, o, como el caso del líder sindical, de manera indirecta, que se vio en medio de un fuego cruzado en el que nada tiene que ver. Sin embargo, muchos expertos en sociología plantean que la manera en que hemos atendido el problema por años, desde los 70, la guerra contra el narcotráfico, no ha dado el resultado esperado. Usted es médico, no sé si tiene una visión salubrista o no, pero le pregunto, como médico, si usted cree que el acercamiento contra el narcotráfico actual es el correcto, o hay que hacer un cambio en la estrategia. Ok. Es excelente pregunta, porque la salubridad es importante en Puerto Rico. Entonces, si no tenemos jóvenes saludables con trabajos, ¿a dónde van a ir? ¿Van a ir a la calle? ¿Qué sucede? Que sí, ya estamos en un estado alerta de narcotráfico, porque hay que buscar por qué en 30 años no ha habido un impacto directo para abolir esa situación, y erradicar la pobreza, porque esto es parte del componente. Pero mientras se empobrecen los que están trabajando y dándose subidas en las calles, y gente, yo me consono con todo esto, porque yo dirigí las salas de emergencia del municipio de San Juan dos años, cuando salió Santini y entró la alcaldesa Yulín, Carmen Yulín, y nosotros teníamos que entubar, nosotros hicimos muchísimas cosas, vimos muchísimas cosas, cómo se bate el cobre en el bateo en una sala de emergencia, porque es por causa de este ciclo que es una cadena, pero ¿cómo lo vamos a erradicar? Nosotros, lamentablemente, tenemos que buscar clases a las personas que están detrás de todo esto, porque siempre hay personas que pueden tener su buena casa, pueden tener sus yates, pueden tener carros lujosos, pero no hacen el trabajo sucio. Y a estas personas hay que desmascararlas. ¿Y cómo se hace eso, doctora? Hay que ver las contribuciones de estas personas, cómo estas personas están financiando esto, porque si tú no tienes un trabajo decente, y no tienes un trabajo que amerite el gasto, por lo cual tú estás incurriendo en unas cosas extremadamente lujosas, alguien está haciendo el trabajo por ti. Tenemos que velar el puerto, tenemos que velar el aeropuerto, ¿qué es lo que está pasando? Porque por algún lado están entrando las almas. Entonces a esta gente hay que desmascararlas. Nosotros tenemos que ir fuertemente con esto si queremos hacer una reconstrucción total del país. ¿Usted qué visión tiene sobre la idea de, son varias opciones que se han planteado, pero despenalizar algunas formas de la droga o medicar algunas formas? Una visión que no sea la de, bueno, pues hay un punto, nos metemos, lo cerramos, el punto se mueve a la otra esquina, lo volvemos a cerrar, se mueve a la otra esquina. ¿Cómo usted ve esa idea de la despenalización que, por ejemplo, ha sido implementada en Portugal con bastante éxito, entre otras cosas? Que no estamos preparados. Nosotros tenemos que primero romper la cadena del que está alimentando este proceso y son las personas que están detrás de todo esto, fomentando esta cadena. Primero hay que también tomar en cuenta que no solamente nosotros dándole libertad a muchas cosas, esto es como las recetas para las comidas y las recetas de los medicamentos, cada cosa tiene su lugar y su forma de curación. ¿Sí que le parece que no estamos preparados para despenalización? Jamás, no. Tenemos que darle frente y tenemos que empezar de arriba hacia abajo, no con los pobres abajo que están haciendo el trabajo sucio. Hay que desmantelar todo este cartel que está habiendo en el Estado de Narco, que no lo queremos aceptar porque muchas veces queremos saber quiénes son los que están involucrados en esto y están permitiendo esto. Tenemos que traer la paz y solidaria con las personas en esta semana que han perdido a sus familiares y por muchísimos años ha pasado esto. Yo creo que hay que traer mucha justicia a los hogares. No tenemos policías, no hay seguridad. 750 policías, la data dice que se fueron de Puerto Rico. Entonces, si no tenemos bienestar y seguridad, pues a usted se da la misma. ¿Y cómo usted va a atender eso? Porque, claro, usted está haciéndonos una lista de problemas identificados, pero cómo no atender, por ejemplo, la falta de policía, la falta de recursos. ¿Cómo se hace eso? Yo creo que basado en la educación tenemos que trabajar con nuestros policías primero, que son los que están en la calle y resolviendo el frente de la policía y de sus familiares, ¿verdad? Pero tenemos que incentivar estas escuelas donde trabajan para educar a nuestros policías. Entonces, tenemos que traer más dinero, más fondo para asegurarlos porque ellos son profesionales de la seguridad. También tenemos que traer profesionales de la salud mental para trabajar con su salud y bienestar alrededor de ellos.